Con más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, la crisis humanitaria de Venezuela es catalogada por Naciones Unidas como la segunda más grande después de Siria. Lo más preocupante es que, con el tiempo, la situación se ha ido agravando, especialmente para el pueblo venezolano. La situación en Venezuela es completamente insostenible. Haber pasado de ser uno de los países más ricos en Sudamérica a ser una de las economías más paralizadas de la región, sino del mundo. Desde ser uno de los primeros países de la región en erradicar completamente la malaria en 1961, hasta ahora tener la cuarta tasa más alta de malaria a nivel mundial. 650.000 venezolanos han solicitado asilo en diferentes partes del mundo, según ACNUR, pero la mayoría permanece sin ninguna documentación, lo que los vuelve aún más vulnerables. Así lo asegura Janina Romero, encargada de Venezuela para la OEA. Podemos estimar que aproximadamente la mitad de los migrantes refugiados venezolanos son mujeres, pero no tenemos datos, o sea, no hay estudios que nos puedan decir con exactitud cuántas mujeres migrantes hay. Además, la forma con la que se van caminando aumenta el nivel de vulnerabilidad en que ellos se encuentran, haciéndolas mucho más fácil de ser víctimas de explotación sexual. En ciudades fronterizas con Venezuela, como Cúcuta y Boavista, el 70% de las mujeres que dan a luz en hospitales públicos son venezolanas, como lo mencionó también Janina Romero. Desde la mitad del 2019, Colombia anunció que le dará nacionalidad a 24.000 hijos de migrantes venezolanos nacidos en ese país. Yasmín López, Voz de América, Washington.